Recupera a Bellucci, en eje de cancha juega para la izquierda, para más. Allí cruza por ese sector, intenta el pelotazo, prefiere enganchar y jugar en la corta con Caruso. El segundo marcador central que tiene el conjunto de Aguirre, juega en la corta y por bajo para Colochini. Tiene para abrir con Mieres, prefiere cambiar por izquierda y volver a empezar con más. Allí se viene, primero Ortigosa cruza la frontera, pase profundo para Blanco. Todo por izquierda y en tres cuartos se encara Mandrile, va a tirar el centro al primer palo la banca Blandi. Así aparece Ceruti, deja de taco para Blandi, punto del penal, termina despejando y ¡está! ¡Gol! ¡De Blandi, de Blandi, de Blandi, de Blandi! ¡El 9! ¡El 9 que como buen centro delantero está! ¡Donde hay aire de gol, señores! ¡La empuja! ¡El número 9 al segundo palo! ¡Nada que hacer para González! ¡Señores! ¡Blandi firma el autógrafo y aclara que San Lorenzo en Salta en el debut de Aguirre se viste de gala! Y por ahora, aclara Blandi que San Lorenzo 1, unión de Sunchal y 0 en Salta. ¡Las calamidades! Me acuerdo una vez, un despeje, un defensor de Vélez, el cual Palermo cabeció de casi 40 metros y que apareció un gol. No le voy a decir que estaba a 40 metros Blandi, porque sería faltarle a la verdad. Pero la quiso despejar luego un taco errado el defensor de Unión de Sunchal y créame que pegan la tibia de Nicolás Blandi y que la plata termina entrando. Para que San Lorenzo, sin ser más, ¿eh? ¡Sin ser más! ¿Por qué sin ser más? Porque recién es el segundo tiro al arco. Y soy realista, si vamos a contar como tiro al arco el de Bellucci, San Lorenzo pateó una y media y ya le gana 1-0 a Unión de Sunchal. ¡Bien, señores! ¡Se viene Cauterucho el remate de afuera del área, señores! ¡Le prende cartucho y ¡estáooool! ¡Gol! ¡Del uruguayo, del uruguayo, del uruguayo, señores! ¡Cauterucho! ¡No! ¡Entró en el segundo tiempo por Ceruti! ¡No se quería quedar atrás el número 7! ¡Le prende cartucho de afuera del área y al ángulo! ¡Se cuela por el ángulo izquierdo del arco defendido por González! ¡Golazo! ¡Golazo de Cauterucho! ¡11 minutos, señores! ¡Cauterucho firma el autógrafo! ¡Y aclara que San Lorenzo 2! ¡Unión de Sunchal es cero en Salta! ¡Bien, señores! ¡15 tenemos de la segunda parte! ¡Se viene San Lorenzo profundiza por izquierda! ¡Tiene para pisar el área! ¡Allí va a tirar el centro! ¡Queda bollando en el punto del penal! ¡Enorme el arquero! ¡El rebote! ¡Ahí estáooooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, de Blandi! ¡De Blandi! ¡De Blandi! ¡De Blandi! ¡De Blandi! ¡Doblita y para el 9! ¡Le queda el caramelito! ¡En el punto del penal, señores! ¡Después del rebote de el arquero Blandi! ¡Otra vez como centro delantero para apoyar el pie y acariciarla! ¡Blandi! ¡Firma el autógrafo y aclara! ¡Cada vez con marcador más indeleble que nunca! ¡San Lorenzo 3! ¡Unión de Sunchal es 0! ¡Un gol de vestuario! ¡Banquenme porque se viene Unión! ¡Pisa el área! ¡Va a tirar el centro al punto del penal! ¡Cierra Belucci completa! ¡Queda bollando, señores! Lo que salvó Torrico Lo que salvó Torrico definía Mano a mano en el punto del penal Salva Torrico, corta el árbitro ¡Señores! Marcó penal, Ivo Marcó penal Sí, sí, sí Penal entonces para Unión de Sunchales Cuando uno creía que le había agarrado Torrico Sé para entender, ¿eh? Algún día espero contarle a todos ustedes Señores, penal para Unión de Sunchales La infracción de Veloce Cuando remataba Se va a venir el tiro desde el punto del penal posible El descuento del conjunto Santafecino Mano a mano con Torrico Preparen ¡Apunten! ¡Fue! ¡Atajó Torrico el rebote y está! ¡De cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bauman! ¡De Bauman! ¡De Bauman! ¡De Bauman! Cruza el penal, lo ataja Torrico y corrige de cabeza Como una gacela llega la pelota Se lanza sobre ella y de cabeza Con un testazo firme contra el piso a la red ¡Señores Bauman! En 25 firma el autógrafo Y aclara que Unión de Sunchales 1 San Lorenzo 3 en gol de vestuario Un gol decorativo Para que en el resultado quede Salvo que el fútbol me diga lo contrario Porque en la acumulación San Lorenzo defiende con 5 Y destacan 2 En el conjunto de Unión Pero está bien Yo creo que tal vez Este gol le puede servir de envión anímico Y no vas a hacer cosas Que esto se le complique al equipo de AIR Porque si se le complica Hay que llamar los papeles ¡Suscríbete al canal!